Sumédico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumédico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a Sumédico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. La gente tiene que saber que la ansiedad es un estado en el que se presenta un conjunto de reacciones fisiológicas no controladas a causa de estímulos psicológicos. La ansiedad se puede manifestar con reacciones como aumento de ritmo cardíaco, sudoración en las manos o dilatación de pupilas. Es una respuesta fisiológica que se presenta en diferentes momentos de la vida a lo largo del desarrollo de cualquier persona, como explica el psicoanalista yunguiano Miguel Ángel Cruz Bustamante, dedicado a la consulta particular con adolescentes y adultos. La ansiedad es como, vamos a decirlo, una sobreexcitación a nivel neuronal y corporal. La sobreexcitación genera una ineficacia en el control de esos estímulos. Eso es normal en los primeros cinco años de vida. Por lo tanto, un tratamiento preventivo, eso puede ser una solución muy viable. Pero en los adultos lo que se presenta es que necesitan de alguna manera que decline su nivel de ansiedad por medio de algunas drogas, alcohol, puede ser también por medio de ritos, es decir, siempre se duermen en la misma hora algunas fases de control para mantener cierto conocimiento con respecto al mundo externo e inmediato. Esas son estrategias del yo para tratar de mantener la ansiedad bajo control. En años recientes se ha señalado el incremento de casos de ansiedad relacionado con actividades de la vida contemporánea, como el consumo desmedido de información, la dependencia a redes sociales o la adicción al trabajo. Sin embargo, parte de la falla de control, por decirlo así, del yo, es lo que trae como consecuencia ansiedades en condiciones como no ser tomado en cuenta, como haber sido desplegado, como no tener bajo control toda la información posible, que básicamente proviene en gran parte de esos pequeños montos de ansiedad o hiperactividad que se generan de ansiedad durante las primeras etapas de vida. La ansiedad es una reacción fisiológica que puede provenir de elementos internos o de elementos externos, por ejemplo, una fase traumática, un golpe muy fuerte, un robo, un asalto o un choque automovilístico, entre otros ejemplos. Esto puede generar una reacción corporal que posteriormente se manifiesta en otros trastornos del paciente. Un trastorno de ansiedad también puede provenir de estímulos internos, es decir, de la acumulación de una serie de experiencias que se ha tenido a lo largo de la vida y que en un momento dado pueden incluso potencializarse y salir de control. El psicoanalista Miguel Ángel Cruz habla acerca de los posibles tratamientos para controlar la ansiedad. Básicamente, el tratamiento que se lleva a cabo de manera terapéutica es que yo vaya desarrollándose y tomando mejores herramientas y mejores estrategias para generar que la ansiedad sea distinta, que tenga una armonía con el sujeto y no genere ansiedades que pueden traer como consecuencia complicaciones con otros tipos de trastornos, como trastornos del sueño, como trastornos de comida compulsiva. La gente tiene que saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!